Dentro de las rutas seguras que estamos trabajando, esto tiene que ver con lo siguiente. Primero, policía caminera con muy buen nivel de equipamiento y alto nivel de calificación y entrenamiento. 22 camionetas, 18 automóviles, 88 motocicletas. Eso también es muy bueno en términos de ejercicio y calidad, con sistema de control de escáner, etc. Y todos los corredores viales que se dan en la zona metropolitana, en la ruta 11, 16, 7, 90, 80. Y también en zona interior, con un sistema de patrullaje de carácter integral. Así que ese es el modelo en materia de política, en materia de seguridad vial. Frente a la expansión del número de motovehículos y vehículos, lo que hemos planteado es la plena vigencia de la regulación desde el punto de vista del uso de automotor, a través de los controles que son reglamentarios. Segundo, el sistema de control y verificación de la ley de seguridad vial. Sobre todo vuelvo a existir desde el control de velocidad máxima hasta luces encendidas, pasando por uso de celulares, cinturón de seguridad, entre otras cuestiones. La otra cuestión que nos parece importante es la policía caminera. Es trascendente el hecho de tener 387 miembros y todo el equipamiento necesario con despliegue de base territorial. Por último, toda la tecnología, desde cinemómetros, fijos móviles, hasta lectura de patentes. O sea, toda esa tecnología entendemos nosotros que va a generar un gran impacto para el año 2023 para reducir y mantener controlados el índice de siniestros viales en la provincia. También está la escuela de manejo y hay todo un esquema que debe todavía profundizarse desde el punto de vista de la realización y la ejecución con los convenios específicos con cada uno de los municipios para fortalecer aún más las capacidades institucionales del sistema de seguridad vial. Muchas gracias.